A su nombre, a su nombre, a su nombre, levanta su mano arriba y denle una alabanza al que vive, al que vive, al que vive, al que vive. Suba su mano arriba y adórenlo, 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 adórenlo. El Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Arriba la mano y adórenle a su nombre, a su nombre, a su nombre. Entonces, denle un aplauso a Cristo, que Dios le bendiga. Gloria al Señor, que nos permite estar aquí con ustedes celebrando esta fiesta de aniversario, al cual ustedes pueden decir, oye, merecer hasta aquí nos ha ayudado a Dios. Cada vez que Dios me permite llegar a un aniversario, me viene a la mente Mateo 16, donde dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del ADE no prevalecerán contra ella. Cada año es un año de victoria. Gracias al pastor por este privilegio. Reciban saludos de nuestra iglesia y de nuestra pastora, la reverenda Marlín Rivera, y la iglesia Misión de Dios en Cristo, que radica allí en Dorado, a Dios igual que aquí. Yo quiero que usted vaya conmigo a la Biblia, vaya conmigo en la Biblia, y yo quiero que usted vaya conmigo al libro a los filipenses, la carta del apóstol Pablo a los filipenses, y vamos a estar considerando el capítulo 3, versos 12, 13 y 14, de Filipenses capítulo 13. Yo creo que la nube está aquí, gloria sea al Señor. Y si usted está sintiendo la nube, usted no puede parar de alabar a Dios. Usted no puede parar de alabar a Dios. Con su mano buscando en la Biblia y con su voz, adorando al que vive, al que reina para siempre. Aleluya. Yo lo que necesito son 3, 4, 5 alborotosos. Que adoren, que adoren y glorifiquen al Señor. Amén. Filipenses capítulo 3, sumame fuerte a aquellos que están listos. Lea la gloria del trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la iglesia que está en victoria dice, y la iglesia que prevaste dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello, por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vuelvo a repetir y entonces te suelta la Biblia. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello, por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Señor, nuestro suelta en la Biblia y tomele las manos al que está a su lado y vamos, 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 vamos a orar, vamos a orar y darle gracias a Dios por esta palabra tan maravillosa. Dígale al que está a la derecha, a la izquierda, extiéndete a lo que está adelante, dígaselo, extiéndete a lo que está adelante, extiéndate a lo que está adelante, extiéndete, por favor, dígaselo, extiéndete, 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 hay algo más de Dios, hay algo más de Dios, hay algo más de Dios, vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, venimos ante ti en el nombre de Jesús, reconociendo tu poder, tu grandeza, en estos momentos nos proponemos a disertar, a predicar, a enseñar tu palabra. Yo te pido que esta palabra sea un cuente entre el pueblo y tú. Dios mío, que aquel que llegó debilitado, tú le fortalezca y aquel que llegó con las manos abajo, tú se las levante. El enfermo se ha sanado, que a través de las redes tú salve, tú liberte, tú restaure. Dios mío, yo creo que esta palabra va a producir causa y efecto y va a caer en buena tierra y va a producir fruto al 30, al 60 y al 100. Yo creo que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Yo creo que los cielos ya se rompieron y que tu gloria va a descender. De lo que ojo no vio, de lo que oído no escuchó, de lo que no ha subido al corazón de hombre, es lo que tú tienes reservado para esta casa, para esta iglesia. Este es el tiempo, esta es la hora, este es el momento. En el nombre de Jesús, llévate la gloria, la gloria, la gloria. Manos arriba y dale 10 segundos de alabanza al que vive. Dale 10 segundos de alabanza a la diestra del Padre intercediendo por ti por mí. Vamos, 9 segundos de alabanza. 9 segundos. 8 segundos. 8 segundos. 8 segundos. Vamos, 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 vamos. Oh, en tu boca hay poder. En tu boca hay poder. Vamos, vamos. Vamos, la vida y la muerte que tenga el poder de la lengua. Vamos, 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 vamos. ¿Dónde está el de la batería? Vamos, vamos, vamos. Los cielos se rompieron. Vamos a que descienda su gloria. Su gloria, su gloria, su gloria. Yo siento su gloria aquí. Yo siento gloria aquí. Yo siento su poder aquí. Yo siento su unción aquí. Yo siento su fuego 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 aquí. Vamos, suéltate, suelta la gata dura, suelta la carga, y por encima de la guerra yo voy a adorar a Dios. ¡Oh! ¡Oh! Siete segundos. ¿Dónde están los adoradores? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde están los que van a prevalecer? Por encima de la guerra. Por encima de la persecución. Por encima de la crítica. Yo voy a vencer. Yo voy a vencer. Yo voy a vencer. Porque Él venció. Yo también voy a vencer. ¡Aleluya! Cinco. Cinco segundos. Cuatro segundos. Yo quiero que le tome la mano al que está a su lado. Yo no sé si usted conoce la historia. Pero llegar a donde esta iglesia ha costado. Ha costado lágrimas. Ha costado noches de incendidumbre. Ha costado noches de, oiga, de interrogantes. Pero hasta aquí la ayuda a los Jehová. Porque la iglesia del Señor no la amara a hombres. La iglesia del Señor no la amara a las tigüeblas. Cristo, las puertas del ADE no prevalecerá. Toca a alguien, dile a alguien, no prevalecerá. No prevalecerá. Yo voy a vencer. Yo voy a vencer. Por encima de la guerra que tengo en mi casa. Yo voy a vencer. Vamos, vamos, vete de fuego el que esté a tu lado. Yo voy a vencer. Fuego, 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 fuego y unción. ¡Pam! ¡Pam! Hoy nadie que pare la iglesia del Cristo. Hoy nadie que pare la iglesia del Cristo. Te podrán robar lo que te robe. Pero la unción de Dios nadie te la puede quitar. La presencia del cielo, Dios aquí. Siento Dios aquí. Te pueden robar. Te pueden quitar la casa. Pero la cinturión, nadie te la podrá quitar. La cinturión. ¡Oh! La cinturión. Siento Dios aquí. Tengo ganas de correr. ¡Aguien te ríos! ¡Oh! Dos segundos. ¡Oh! Siento fuego de Dios. Siento fuego. Podrá tener la cartera vacía. Pero la fe en Dios nadie te la podrá quitar. Un segundito más. Un segundito más. Un segundito más. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo tengo ganas de adorar a Dios. Porque la presencia nos invita a adorar. La presencia nos invita a adorar a Dios. Yo no puedo entender cómo hay gente con esta gloria con las manos abajo. Oh, permiso con las manos abajo. Yo puedo estar en el escenario más posible. Y si hay presencia yo voy a levantar las manos. Yo voy a levantar las manos. Yo voy a adorar a mi Dios. Yo voy a adorar a mi Dios. Yo voy a adorar a mi Dios. ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dele un aplauso a Cristo. Díselo con él. Y vuelva a tocar a sus manos. Y le extiendete a lo que está... Yo quiero hablar bajo ese esquema. Extiendete. Extiendete. Mire, para extenderse. Aunque se quiere que extiendas. Extiendase. ¡Ay! Extiendase. ¡Ay! Para llegar a la meta usted tiene que estirarse. ¡Aleluya! Extiendete. Extiendete. ¡Vamos, vamos! Extiendete como hizo la mujer del flujo de sangre. Ella dijo, ese manto yo lo tengo que tocar. ¡Oh! Ese manto. Hoy en el día de mi milagro. ¡Vamos! ¡Estiendete! ¡Sueldate! ¡Cállate la ulcida! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Toma asiento, por favor. Pero no te sientes sobre la alabanza. ¡Sienta, please! Siéntate, pero no te sientes sobre la alabanza. ¿Cuándo saben adorar a Dios sentado? Mira, mira, mi hermano. Yo sé donde hay presencia. Porque yo llegué bajando esa escalera que no podía ni con mi cuerpo. ¡Alaba la gloria! Pero oíame, 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 me subí hasta el altar y yo automáticamente me renové. ¡Alaba! ¡Ay, ay, ay! Pero donde no hay presencia, el que está cansado, sale más cansado. ¡Alaba! Pero donde hay presencia, el que llega cargado, la carga se va. Donde hay presencia, hay el que llega enfermo, sale sábado. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Alaba la gloria! ¡Alaba la gloria! Y yo quiero hablar bajo ese tema. Siéntate ahí. Yo quiero hablar bajo el tema extendiéndonos a los que está delante. Cuando usted estudia, cuando usted lee y escudriña la Biblia. Cuando usted estudia, lee y escudriña la Biblia. La Biblia nos revela y nos describe la vida cristiana de diferentes maneras. De diferentes maneras. La Biblia describe la vida cristiana como una batalla, como una lucha, como una carrera. Es una vida cristiana, una vida de gozo y de paz. Pero constantemente hay desafíos y constantemente hay retos en la vida cristiana. Si usted va al capítulo 16 de San Juan, son 33. Cuando, presteme atención, ir tomando a los discípulos, les dice, estas cosas que he hablado. Para que ustedes tengan paz en el mundo, van a tener aflicción. Pero confiar, ¿por qué? Porque ya yo he vencido el mundo. O sea, Dios nunca trae anuncios engañosos. Él le dice, en este camino hay paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay gozo, pero hay desafío. Hay reto. Y le dice a los discípulos, estas cosas yo le hablo. Para que nada os tome por sorpresa. En el mundo va a haber persecución. En el mundo va a haber crítica. En el mundo va a haber enfermedad. Pero Él dijo, confiad. Porque ya yo vencí el mundo. Él le está diciendo, y si yo vencí, vosotros también vencerán. Ay, no, 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 no sé si me estoy entendiendo. Porque tú y yo somos más que vencedores. Por medio de Dios. De aquel que nos amó. Y vemos que la Biblia describe la vida cristiana como una batalla. Vemos a Pablo diciéndole a su hijo Timoteo. Le dice, pelea la buena batalla de la fe. Y echan en mano a la vida eterna. Y esto lo toman livianamente. La vida cristiana es una batalla de qué? De convicciones. O sea, el enemigo se va a levantar para empujarte. Y tratar de sacarte de lo que tú has creído. Para tratar de moverte de la fe que tú tienes en Dios. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. La fe es la seguridad. Que yo estoy totalmente seguro. Que yo voy a recibir lo que estoy esperando. Estoy totalmente convencido. Alaba que mi milagro viene de camino. Y Satanás va a tratar de empujarte. Para que tú dures. Para que tú claudiques. Pero algo que se revivió a las tinieblas. Es que tú y yo no somos de los que retroceden. Tú y yo somos de los que tienen fe. Para preservación del alma. Díganle al que está a su lado. Yo no sé tú. Pero yo no tengo ribelsa. Yo no me voy a detener. Ahora es que voy a batallar. Aunque me empujen con violencia. Y yo va. Y yo va. Y yo va. Y yo va. Él va a preparar escenarios. Para que tú renuncies a tu fe. Para que tú renuncies a tu posición. Para que tú dejes tu lugar. Y Salomón dijo. Aunque el espíritu del príncipe se saltara contra ti. No dejes tu lugar. No te muevas. Porque un poquito. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Porque el justo. Por su fe vivirá. No solamente es una batalla de convicciones. Sino es una lucha espiritual. Por eso el apóstol Pablo. Le escriba a la iglesia de Éfeso. Y le dice. Mira. Mira en el capítulo 6. Verso 10 adelante. Le dice. Mira por lo demás hermanos míos. Fortaleceos en el Señor. Y en el poder de su fuerza. Para poder vencer en esta guerra espiritual. No podemos depender de nuestra fuerza. Porque si dependemos de nuestra fuerza. Vamos a fracasar. Vamos a retroceder. Vamos a claudicar. Él dice. Fortaleceos en el poder de su fuerza. Pero predicador. Estoy débil. Predicador. Tengo los brazos abajo. Ahí es que el poder de Dios se perfecciona. Porque cuando tú y yo somos débiles. Cuando tú y yo somos débiles. Cuando tú y yo ya no podemos. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Dile el débil. Fuerte soy. O no caiga. Dile. Cuando yo soy débil. Soy fuerte. Porque el poder de Dios. El poder de Dios. Lo que yo no puedo lograr. Dios me va a ayudar a lograrlo. Porque yo todo lo puedo. Es Cristo. Que me fortalece. Denle un aplauso a Cristo. Y nos mandaste. No solamente a defender de las fuerzas de Dios. Por eso Zacarías dijo. Esto no es con espada ni con ejército. Sino con el Espíritu de Dios. Porque hay tanta gente quedada en el camino. Frustrada. Porque han querido luchar con su fuerza. Han querido luchar con su intelecto. Hay gente que está defraudada con Dios. Dios no me contestó. Hoy estamos a 11 de diciembre. Y no he visto lo que Él dijo que iba a hacer conmigo. Y yo aprendí lo que si Dios no me ha entregado. Lo que dijo que voy a entregar. Es porque no estoy preparado aún. Para recibir la bendición de Dios. Porque Dios nunca te va a entregar algo. Sin tú estar preparado. Hay gente que quiere ver mucha gente. Aleluya. Pero para ver mucha gente en el ministerio. Tú tienes que ser fiel en lo poco primero. Para que Dios te ponga en lo mucho. Al final que me está aquí. Alguien está aquí. Alguien está aquí. Alguien está aquí. Hay gente que está viendo multitudes. Pero esa fue la voluntad de Dios. La multitud la está llevando. Las promociones de las redes cibernéticas. Aleluya. ¿Por qué? Porque las multitudes. Cuando Dios las permite. El hombre de Dios nunca se daña. El hombre de Dios siempre le dará la gloria. Alguien me está entendiendo. Nunca. Mira el que está a tu lado. Dile. Nunca Dios te va a entregar algo para dañarte. Nunca Dios te va a entregar algo para que te olvide de donde todo comenzó. Aleluya. El hombre cuando Dios le entrega algo. Es porque él sabe que va a ser buen mayordomo. Alguien puede adorar a Dios. Por eso yo prefiero desierto. Por eso yo prefiero el horno de fuego. Porque cuando el alfarero diga. Él ya está ready. Entonces él va a depositar el beso eterno de gloria. Alguien puede adorar a Dios que está. O mira el que está a tu lado. Dile no que adelante. Espera el turno tuyo. El turno tuyo viene. El turno tuyo viene. El turno tuyo viene. El turno tuyo viene. Ya me invito. Y de que está a tu lado. Cógelo con calma. Ten que decir. Que a tu ven. El turno tuyo viene. Y hay que depender de la fuerza. Y sigue diciendo. Y tenemos que entender que nuestra lucha. No es contra sangre ni carne. Tenemos que identificar nuestro enemigo en la lucha espiritual. Número tres. No podemos subestimarlos. Ni podemos ignorar sus maquinaciones. Y para poder resistir sus acechanzas. Y sus ataques. Tenemos que vestirnos de toda armadura de Dios. Hablo del pierdo. Hablo de la coraza. Hablo del calzado. Hablo de seguirse los lobos con la verdad. Hablo de la espada del espíritu. Hablo del escudo de la fe. Con el cual podrá apagar todo el alto de fuego del maligno. Y él dijo para poder. Para poder resistir el día malo. Y habiendo acabado todo. Estar colmo. Estar firme. Estar firme. Y dice vestido de toda armadura de Dios. Para poder resistir las acechanzas del diablo. Y habiendo acabado todo. Estar como. Caído. Caído. No. Pues para ser firme. Quizá débil. Pero firme. Quizá cansado. Pero firme. Alguien podrá alabar a Dios. Alguien podrá adorar a Dios. Aleluya. Levanta tu mano y adora a Dios. Pero también habló de una carrera. No voy a ser muy gravoso. Y vemos el mismo apóstol. En dos libros diferentes hablando de carrera. Cuando tú vas a primera de Corintios capítulo 9. Desde el verso 24 a 27. Pablo comienza a escribirle a los corintios. De algo que ellos están familiarizados. Los corintios eran fanáticos de las carreras. Y eran fanáticos de la lucha en el estadio. Y comienzan diciéndoles desde el verso 24. No sabéis. Que los que corren. Todas las verdades corren. Pero uno solo. Se lleva el premio. Porque la carrera. Escúcheme. La carrera de los corintios era una carrera de velocidad. Y el único que podía ser premiado. Era el único que. Prevalecía al llegar a la meta. Aleluya. Entonces le dice. Tienen que correr de tal manera. Que obtengan que. El premio. O sea. Esta gente corría. Una carrera de velocidad. Pero la carrera que tú y yo estamos corriendo. No es de velocidad. No es quien lleve más tiempo corriendo. No es el más lindo que corra. Aleluya. Yo no sé usted. Aunque sea arrastrándome. Yo voy a llegar a lava. O dale un codazo detrás. Yo voy a llegar. Yo voy a llegar. Porque hay uno que me dijo que yo llegaría. A lava. Aleluya. Aleluya. Esta carrera no. No es de velocidad. Esta carrera es de resistencia. Resistencia. Y resistencia es soportar. Aguantar. Yo no sé si no me está entendiendo. Alguien me está entendiendo. Es soportar. Es soportar. Hay gente que quiere que Dios los use. Pero no quiere la guerra. Y yo te vengo a decir algo en esta noche. Este camino. Los Zambalá. Los Tobías. Los Jensén. Los hermanos de José. Los hermanos de David. Es el pan nuestro de cada día. Pero esta gente. Dios los va a utilizar siempre. Para llevarnos al propósito de Dios. Dios va a permitir que ellos te persigan. Dios va a permitir que ellos te critiquen. Pero jamás van a permitirle a Dios que nos toque. Aleluya. Por eso Jeremia dijo. Dios va a estar conmigo como un poderoso gigante. Y los que me persiguen tropezarán. Y tendrán perpetua confusión. Que no les será olvidada. Porque el que está a tu lado. Y el que está hablando de ti. Está trabajando para ti. Porque cada vez que te tira piedra. Te está bendiciendo. Cada vez que te tira piedra. Te está acercando a la bendición de Dios. A alguien. ¿Alguien me está entendiendo? Aleluya. Es una carrera de resistencia. Por eso el mismo Cristo dijo. El que perseverará en este fin. Este será salvo. Y comienza diciéndole. Hay que correr y correr bien. Hay que correr de tal manera que obtengamos el premio. Yo no sé usted. Yo estoy corriendo para ganar. Yo estoy corriendo para llegar. Esto no es como tú comiences. Esto es como tú termines. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo que está a tu lado. Dile, esto no es como tú comiences. Yo puedo predicar de ahí. Dile, no es como tú comiences. Es como tú termines. Grábate esta palabra, iglesia. No es como comiences. Es como termines. Porque muchos comenzaron bien. Muchos comenzaron bien. Muchos comenzaron predicando la palabra como es. Pero a mediados de la carrera, alguien los fascinó. Una nueva revelación. Ahí se dañó. Este sermón confronto. Así comenzaron los galatas. Los galatas iban bien. Los galatas iban en el espíritu. Toca a alguien. Dile, Dios te está hablando. Dios te está hablando. Porque muchas iglesias. Mire, mi hermano. Yo llevo un rato predicando. Yo llevo un momento, un rato predicando. Arda arriba, arda abajo. Interior, fuera del país. Y muchas iglesias comenzaron predicando una palabra. Pero al pasar los años, cuando yo volví, habían cambiado todo. Ya no adoraban como adoraban antes. Ay, la adoración la cambiaron. Ya no vestían como vestían antes. Ya no predican como se predicaba antes. Les pasó como a los galatas. Que alguien, alguien los fascinó. Alguien los hipnotizó. Alguien me está entendiendo en esta hora. Dile, Dios te está hablando a ti. No, no, no. Es que yo voy a morir. Yo voy a morir sana doctrina. No, no, no. Para eso tienes que correr bien. Para eso tienes que ejercitarte bien. Por eso Pablo le dijo a Timoteo. El ejercicio corporal para nada aprovecha. Tienes que ejercitarte en la piedad. En la piedad, en una vida santa. Alguien pueda alabar a Dios. Porque todo depende de falta, colmática, más nada más. Para poder permanecer. Tú tienes que permanecer conectado en el cielo. Si te desconectas del cielo, el diablo te va a engañar. El diablo te va a sacar de carrera. Alguien pueda alabar a Dios. Dile al que está a tu lado. No te desconecte. No te desconecte. No, 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 no. Y los cábatas comenzaron como en el Espíritu. Y terminaron como en la carne. Mira lo que sigue diciendo, escúchame. Y todo aquel que lucha, de todo, se atiene a la verdad para obtener que un premio corruptible. Esta gente corría para obtener una corona de laureles. Que a los cuatro, cinco días se secaba. Pero tú y yo no estamos corriendo para un premio metálico, o para aplausos, o para más views, o por más likes en tu publicación en Facebook. No, estoy probando, alabar. Yo no sé si puede alabar a Dios en esta hora. Hay gente que eso le llene el ego. Ay, 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 ay. Y antes de llegar al templo, pusieron un comentario en Facebook. No se acaba bien el culto y están buscando cuántos likes, cuántos views tengo. Alaba la gloria. Al dos, tres probando. Alaba la gloria en el coltero. Ay, 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 ay. Usted me estará entendiendo en esta hora. ¿Cuántos views tiene mi video en YouTube? ¿Cuántos views tiene? Ay, los míos, los míos, los míos. ¿Cuántos tú has subido? ¿Se te dio ninguno? Ay, porque el evangelio de Cristo es que otros hablen de ti. Ay, porque lo que hace la izquierda no lo puede saber la derecha. Y la gente tanto que predica de fariseo. Y creen que el fariseo es el que predica la doctrina. El fariseo le gusta las primeras filas. El fariseo le gusta la comunicación. El fariseo, ay, ay, ay. Se convirtieron 300. Ay, eso no hay gloria. Que otros lo hablen. Ay, que otros, eh, que otros. Por eso es que ese bello cae un poco pesado, pero no importa. Alaba, 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 alaba. Ay, 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 ay. Ay, ay. Yo no sé si puede alabar a Dios. Ay, ay. Aleluya. Mi agenda la tiene Dios. Ay, yo no sé si puede alabar a Dios. Ay, el que tengo que dar pelojo aquí para que me abra puertas. No. El que abre las puertas a mí. Se llama Dios. Y si él abre, nadie puede cerrar. Ay, 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 ay. Yo siento a Dios aquí. Siento autoridad de Dios. Y él dice. Todo aquel que lucha de todos se atiende a la verdad para tener que un premio corruptible. Pero nosotros, un premio, ¿qué? Incorruptible. Y que es abstinencia. Ay, por favor, Dios, tranquilo. Abstenerse, separarte. Y el hombre y la mujer de Dios tienen que abstenerse de tres cosas. De toda contaminación de bolo. De toda mala compañía. De toda mala conversación. Hay amistades que son tóxicas. Que no te conviene caminar conmigo. Ay, ay, ay. No, 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 no. Ay, yo no sé si usted me está entendiendo. No, 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 no sé. Hay amistades que son tóxicas. No. Que tarde o temprano te van a dañar. Ay, no, 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 no. No, 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 no. Ay, 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 yo no sé si pueden alabar a Dios. No, no, no. Ay, 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 abróchate, ministerio, que estás aquí, ministerio, abróchate un poquito el cinturón. No, es que yo me llevo ahí para marcar la diferencia. Pero yo te llevo ahí una sola vez. Una sola vez. Si a mí me invitan a la senda, yo voy a ir. Pero voy a ir como yo soy. Yo voy a ir como yo soy. Yo no voy a hablar que hay cielos abiertos. Yo no voy a hablar que hay gloria. Alguien me está entendiendo. Yo voy a ir una vez para hacer testimonio de que hubo profetas allí. Alguien puede alabar a Dios. Pero si yo sigo caminando con esa persona, se me va a dar mi convicción al suelo. Yo prefiero caminar solo. Alguien me entendió a ella nada más. Me entendió a ella nada más. Me entendió a ella nada más. Tocaba bien. Ay, gente, sé. Dile, tienes ya. Tenerte. De malas amistades. De malas compañías. Son tóxicas. Y van a derribar tu fortaleza. Ay, 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 ay. Mira, mira, mira la psicología que usan. Ay, mientras yo estaba en eso, yo no tenía casa, no tenía carro. Y mira como Dios me ha bendecido. Mira como Dios me ha prosperado. Mi bendición no depende del carro que yo camine, la casa que yo tenga. Alguien me está entendiendo en esta hora. Porque hay gente que tiene casas de un millón de dólares. Y tiene un espíritu de suicidio encima. Y yo puedo tener una de 60 mil. Y mi casa está llena. Gloria de Dios. Yo no canto la gloria ni la paz. Alguien me va a adorar la gloria del cambio. Alguien me está entendiendo aquí. Toca a alguien, toca a alguien. Dile, tienes que separarte de esas amistades tóxicas. Ay, sepárate. 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 Tienes que separarte de Lombo. Porque Lombo lo que le gusta es la llanura. Lombo lo que le gusta son los aplausos. Lombo lo que le gusta es el dinero. Lombo lo que le gusta son las casas grandes. Pero Dios está buscando gente que le guste la altura. Que le guste el monte. En el monte que está Dios va. Oh, en el monte. De toda contaminación del mundo. De toda mala compañía. De toda mala conversación. Porque. Porque las malas conversaciones. Corrompen. Las buenas costumbres. Yo comencé con muchos ministerios que usted no se imagina. Subía al monte con ellos. Hasta dúo predicaba con ellos. Pero óyeme bien, óyeme bien. Un día Dios comenzó a qué? A quitarnos del lado. Y algo que yo tengo es que cuando yo te brindo una amistad. Yo te la brindo. Sin sepa. Y cuando aquel personaje de momento dejó de llamarme. Cortó. A mí me dolió. Pastor, yo comencé a orar por esto. Y yo le decía a Dios. ¿Por qué pasó? ¿Qué pasó con él? Que yo comenté. Que yo dije. Y un día. Salgo para Estados Unidos. Y estoy en el hospedaje vigilando. De doce hasta la madrugada. Cielo. Y me quedo dormido. De rodillas. Y esos sueños que yo tengo cuando me dormí orando. Yo los tomo muy en serio. Porque a veces no son sueños. Son éxtasis. Y en medio de aquel que yo le llamé sueño. Yo veo a mi amigo llegar al apartamento. Donde yo estaba. Pero cuando yo lo veo. No llego con corbata ni manga larga. Llego en pantalones cortos. En chancletas. Y sin camisa. Y Dios me dice. Esa. Es su condición. Yo le escuché hablar una o dos veces. Y decía. Yo estoy cansado de estar pelado. Yo estoy cansado de las ofrendas de 25 dólares. Y en ese mismo sueño. Me veo predicando en un lugar. Y abro la Biblia. En una de las cartas de Pablo. Que dice. En una casa. Hay diferentes pasos. Uno para honra. Y otra. Para deshonra. Dios me habló en español. Perdón Dios por la amistad. Pero Dios me dijo. Yo te quiero de esa manera. Porque las malas compañías. Cambian. Las convicciones de los hombres. Las malas conversaciones. Corrompen. Las buenas costumbres. Y Pablo sigue diciendo. Yo no corro como a la aventura. Yo tengo un fin. Yo tengo una meta. Y él dijo. Yo no golpeo como el que golpea al aire. Sino que yo pongo mi cuerpo en qué. En disciplina. Para que no vaya siendo. Que luego de yo haber sido. Geraldo. Para otro. Yo venga a ser descalificado. ¿Quién fue descalificado? El IBE 40 años de ministerio. Dios le dijo. Yo tengo uno mejor que tú. Que andará ungido delante de mí. Todos los días de la vida. Más fue descalificado. Saúl. Y uno de los llamados más espectaculares para mí. Fue los de Saúl. El de Saúl. Salió a buscar las anas de papá. Y recibió una experiencia con el espíritu. Pero ¿sabe qué representa Saúl? Míreme, míreme. ¿Sabe lo que representa Saúl? El espíritu que está en este tiempo. La fama. Los aplausos. Los likes. Los views. ¿Por qué? Porque cuando pecó le dijo el profeta. Hórrame delante del pueblo. A él no le importaba lo que Dios pensara de él. A él lo que le importaba era lo que pensara el pueblo de él. Alguien estará aquí en esta hora. Entonces toca a alguien. Dile tú tienes que disciplinarte. Tú tienes que entrar en una disciplina espiritual. Para que no vaya a ser que luego de haber sido gerardo para otro. Venga tú a ser descalificado. Aleluya. Y quién más. Bien más. Pablo le habló a los hebreos en el capítulo 12. Y le dice por tanto. Por tanto. Nosotros teniendo una gran nube de testigos. De una gran nube de testigos. Despojémonos de todo peso. Y del pecado que nos asedia. Y corramos la carrera que tenemos por delante con paciencia. Y de qué testigo está hablando. Estoy terminando. De qué testigo está hablando. Él está hablando de los héroes de la fe. Que aparecen en el capítulo 11. De quiénes están hablando. Está hablando de Abel. Abel. Que después de muerto. Todavía sigue dando testimonio. Que su adoración fue grata delante de Dios. ¿Sabe lo que representa Abel? Representa entrega. Representa pasión. Cuando la iglesia pierde la pasión. Perdió la chispa. Perdió el primer amor. Alguien puede alabar a Dios. Venir el culto siete días a la semana. Pero si perdiste la pasión. Lo perdiste todo. Ay ese es el fuego. Ese es el fuego. Ese es el fuego. Que te lleva a qué. A una vida de compromiso. A una vida de dedicación. Si no hay chispa. No hay compromiso. Y la gente te da el templo. Y adora a Dios. Oh, cuando quiere. Pero aquel que tiene esa chispa. Por encima de la guerra. Yo lo voy a alabar. Por encima de mi situación. Yo lo voy a alabar. Por encima de mi escasez. Yo lo voy a alabar. Alguien puede adorar a Dios. Siguió hablando de quién. Siguió hablando de no. Que caminó con Dios. Y fue traspuesto. Para no ver muerte. El carácter de no. Representa integridad. Representa humanidad. Hace falta hombres íntegros. Hace falta adoradores íntegros. Hace falta pastores íntegros. Hace falta evangelistas íntegros. Hace falta músicos íntegros. Y el hombre presentó integridad. Siguió hablando de quién. De Noé. Noé representa la fe. Hace falta hombres y mujeres como Noé. Que fue advertido de cosas que aún no se veían. Y dice la Biblia que preparó el alca. Oigan, esto parece loco. Preparó un alca donde no se lló. Donde no llovía. Porque lo que venía era un rocío. Alguien que ponaba la gloria del cordero. Pero Noé le creció a Dios. Y dice la Biblia que con esa alca salvó a su familia. Y condenó al mundo. Y se hizo heredero de la justicia. Que viene por la fe. Siguió hablando de Abraham. Abraham. Abraham representa obediencia. Siguió hablando de Sara que representa esfuerzo. Siguió hablando de Moisés que representa convicción. Porque Moisés se negó a ser llamado hijo de la hija del faraú. Y se mantuvo como viendo al invisible. Habrá gente aquí que mira como si viera al invisible. Como si viera al invisible. Yo no veo, pero creo. Yo no siento, pero le creo a Dios. Yo no veo cambio, pero le creo a Dios. Vemos que la Biblia habla de batallas, de luchas, de una carrera. Pero vemos en esta cita bíblica que yo leí. El apóstol Pablo no se presenta como un espectador. Ni como un fanático. En esta carrera se presenta como un corredor. Y cuando Pablo le escribe esta carta a los filipenses. Présteme cinco. Pablo no llevaba cuatro años ni cinco de ministerio. Pablo no llevaba diez años. Pablo llevaba veinticuatro años de carrera. Desde aquel día que tuvo la experiencia cuando iba a Damasco. Veinticuatro años, mucho tiempo. Y él le dice a los filipenses. Yo no pretendo haberlo alcanzado. Ni que ya sea perfecto. Yo llevo veinticuatro años luchando. Y todavía no he logrado aquello por lo cual yo fui alcanzado. Le dijo. Todavía no ha alcanzado la perfección. Y vemos en el capítulo uno, verso seis, donde dice. Estando persuadido de esto. Que el que comenzó la buena obra en nosotros. La perfeccionará en el día de Jesucristo. Usted podrá llevar veinte años en el Señor. Y todavía usted está en reconstrucción. Usted podrá llevar diez años en el Señor. Y todavía usted sigue caminando en este cuerpo de carne. Con debilidad y con flaqueza. Alguien que está aquí en esta hora. Y a veces yo veo gente que parece que tiene el cuerpo colorificado ya. Alaba a la gloria del coltero. Alábelo, por favor. Alábelo. Miren que está a tu lado. Dile, yo soy de carne y hueso todavía. Alaba. Dile, todavía yo estoy en reconstrucción. Dígame, en reconstrucción. Por favor. Reconstrucción. ¿Cuánto has ido en restaurante y hay un letrero que dice? Perdone los inconvenientes porque estamos en remoderación. Alaba. Es para su mejor facilidad. Y cuando hay reconstrucción hay incomodidad. Y hoy yo te puedo mirar de una manera pero mañana te miro de otra. ¿Por qué? Porque estoy en el taller todavía. Alaba. Ay Dios. No sé si pueden alabar a Dios. Te puedo pasar por el lado y no te puedo saludar porque estoy en el proceso. Dígame que está a su lado. Estoy en el proceso. Estoy en el proceso. No es que soy bipolar. Es que están trabajando conmigo. Acabé de bajarme de la rueda. Me acabaron. Ay. De que los hay, los hay. Hay bipolares. Pero hay, hay, hay. Dos, tres probando. Aleluya. Ay. Pero con los bipolares hay que bregar también. Dice cero al que está a tu lado. Porque con el bipolar Dios está trabajando con tu. Aleluya. Dos, tres probando. Alábalo en esta hora. Ay. Es que fulana está de una manera. Hoy y mañana de otra. Es que tiene la menopausia. Ay. Es que esa mujer se alaba. Ay. Sopórtala. Sopórtala. Ay. Y cuando Dios está trabajando con una iglesia, hay incomodidad. Óyeme bien, óyeme bien. Voy a terminar. Hay veces que Dios está trabajando individualmente. Y usted ve a aquel hermano extraño. Y es que Dios está trabajando con él. Pero hay momentos que Dios le plum, le plum y le da la gana. De comenzar a hacer una reestructuración en la iglesia. Ay. Ay. Usted no me está entendiendo. Y a veces se forman esos. Ryan Ramboll dentro de la iglesia. Están peleando con aquel. Aleluya. Ay Dios mío. Ay. Usted no me dice. Alguien me está entendiendo. Alguien me está entendiendo aquí. Y aquel que está gojado con aquel. Y aquella con aquel. Y hay tremenda situación dentro del templo. Y mucha gente dice. En muchas ocasiones. Sí. El diablo se mete. Pero en otras ocasiones. Que Dios se metió dentro del templo. Y está mirando. Está mirando las mesas. Alá me dice. A este. Yo lo voy a utilizar para bregar con el carácter de aquel. A aquel lo voy a utilizar para aquel. A aquel. Me está entendiendo. Ay. 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 Yo lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces en la iglesia hay grupitos. Yo soy de este grupo. Yo soy de este otro. Y Dios no quiere grupo. Dios lo que quiere un cuerpo. Que si el joven se cae yo lo levanto. Que si la dama está en la tribulación. Alguien. 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 Alguien me está entendiendo aquí. Alguien. 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 Y muchas veces es diablo. Pero muchas veces que Dios se mene. Porque dice. Yo quiero bendecirlo. Pero este grupito aquí. Este grupo acá. Este grupo. Y él dice. Esto. Yo lo tengo que romper. Esto. Yo lo tengo que paratar. Esto. Ay. Alguien. 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 Y a veces. Y la nube. Y la bendición. Y la bendición. La gloria. Y al cielo Dios. La bendición. Hasta que no rompa esto. La nube no vendrá. Ay. Ay. La nube se quiere meter aquí. La nube se quiere meter aquí. Ay. Y a veces. Abre esa puerta un poco. Ábrela un poco. Un chispito. A veces se mete. Y asoma la cabeza por ella. El espíritu de Axalón. Y allá. De Axalón. Y de él. Tiene otro espíritu. Porque el de Axalón. Trabaja con los caballeros. Pero hay un hombre espíritu que se. El de. El de Jezabel. Y el de Jezabel. No es pintura ni pinta demonios. El de Jezabel. Usted ve que no trabajan los hombres. Trabajan las mujeres. Ay. Yo soy de este grupo. Ay. Yo soy. Alguien podrá lavar a Dios. Pero aquí no cabe ni el espíritu de Axalón. Ni el espíritu de Jezabel. Abre la puerta. Se va fuera. 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 Ci entro la gloria. Ci entro la gloria. Ci entro la gloria. Adivocame. Fuera del hombre de la show. Fuera. 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 Agárralo ahí. Así. Venga aquí. Venga aquí. Venga aquí. Yo me voy a ir mi loco. Alá. Yo me voy a ir mi loco. Ay. Yo quiero que te pongas. De frente para allá. Aquí. Aquí. Mirando para allá. Cuando estamos en esta unidad. Que es lo que Dios quiere aquí. Esta unidad. Esta unidad. Esta unidad. Esta unidad. Cuando estamos en esta unidad. Va a venir gente ahí. Va a venir gente aquí con el espíritu de Axalón. ¿Para qué? Para tratar de separarla. Pero como están unidos. Identificarla. Este tiene el espíritu de Axalón. Y cuando viene. Pues cuando nos va unido. Él va a tratar de acomodarse. Pero se va a tener que ir. Ay. Porque ven. Ay. La venía mujeres con el espíritu de Isabel. Pero cuando vean la unidad. Y es que agarran la poleta. Y tiene que ser. Y es que agarran la poleta. Y es que agarran la poleta. Y es que agarran la poleta. No. Chau. ¡Suéltame a ti que te alocian, ¡suéltame a ti que te alocian! ¡Suéltame, suéltame a ti que te alocian! ¡Aquí lo que a veces se ve, aquí lo que a veces, aquí lo que queremos, ¡Glorias, glorias, glorias! ¡Glorias de Dios, glorias de Dios! Y va a tratar de dividir, y traer disenciones entre los hermanos. Pero como ya no somos dos, somos un cuerpo, el que venga con un espíritu diferente lo vamos a identificar. Por eso es que, Dios ha llevado a esta iglesia a una reestructuración, a un rompimiento. ¡Ay, ay! ¡Alguien me está entendiendo! ¡A un rompimiento! ¡Ay, para estar más unidos que nunca! ¡Más unidos que nunca! ¡Yo quiero que te pongas de pie y agarre la mano tu hermano! ¡Más unidos que nunca! ¡Yo voy a sentir lo que te duele a mí! ¡Pero yo me voy a gozar de tu victoria también! ¡Más unidos que nunca! ¡Más unidos que nunca! ¡Más unidos que nunca! ¡Yo me voy a gozar de tu victoria! ¡Yo me voy a gozar de tus ilusiones! ¡Yo me voy a gozar! ¡Yo me voy a ir aprender! ¡Yo me voy a ir aprender! ¡Yo me voy a gozar! ¡Cuidpe! ¡Comence! ¿Alguien puede adorar a Dios? ¿Alguien puede adorar a Dios? ¡Venga acá mamá! ¡Venga acá mamá con que sigue adorando al Dios! ¡Venga! Agárrate, 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 agárrate la mano, yo soy el que te voy a llevar, dice el Señor, al lugar que tengo preparado para ti, no es el hombre, soy yo, soy yo, soy yo. Oye, grábatelo en esta noche, yo te vi caminando en un camino y delante de ti puertas abriéndose una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra. No te imaginas donde yo te quiero llevar, te voy a poner en alto en este país, pero acuérdate todo el tiempo que la gloria será mía, 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 que la gloria será mía. No más, no te dañes, no cambies tu manera de ser, mantente en esa humildad, mantente en esa sencillez y verás la gloria. Que derramaré sobre ti, sobre tu ministerio, quédese así, termino, no se siente, no se siente, perdido, yo no lo pretendo haber alcanzado, pero una cosa hago, quédese ahí, ahí, dejando todo atrás. ¿De qué está hablando el que deja atrás? Los intentos, los fracasos, las frustraciones, ¿tú te has frustrado? Montones de veces. ¿Ha tenido deseo de esos calocuantes? Claro que sí. Eso le dio a Gerenía, eso le dio a Elía. Un ángel bautista que dijo, ese es el cordero de Dios, después no sabía cuál era la derecha ni la izquierda. Pero Pablo dijo, yo dejo todo esto atrás, mis logros, mis victorias, y lo vuelvo a intentar. Y me extiendo a lo que está delante. ¿Qué es lo que está delante? Lo prometido por Dios. ¿Sabes qué? Satanás sabe que el que te prometió es fiel, y que él no va a fallar, que él no miente. Y como él no puede detener la palabra ni el cumplimiento de la palabra, dice, pues lo voy a sacar a él de la voluntad de Dios. Porque si lo muevo, él no va a recibir nada. Pero yo aunque sea de rodillas, yo voy a esperar. Aunque sea con las manos debilitadas, yo voy a esperar. Y yo tomo la actitud de ropa y digo, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive, y aunque el polvo se levanta. Mira qué palabra poderosa el Dios, aunque él me atare, en él yo voy a esperar. Aunque mi carne está descensa, yo sé que en día, mis ojos le verán. Mis ojos le verán. ¿A qué me entiendo? A lo prometido por Dios. A lo que Dios habló. Al propósito de Dios. Yo me entiendo a la voluntad de Dios. Que es perfecta. Y es agradable. Y por último. Yo me entiendo al compromiso. Mi compromiso es con Dios. Mi compromiso es con Él. Y hay lugares que yo voy que me gustaría que me volvieran a invitar. Pero yo no negocio compromisos con ningún hombre. Yo siempre te traeré lo que Dios me dé en el secreto. Porque yo no estoy corriendo para ser el mejor predicador. Yo estoy corriendo para poder llegar a la meta. Y mi meta, ¿sabe cuál es? Mi meta es mil cien. Donde no va a haber más dolor. Predicador, donde no va a haber más frustración. Donde no va a haber más dolor. Donde no va a haber más enfermedad. Sino que estaremos con Dios. Caminando por calles de oro y mal de cristal. Él dijo. Yo me voy a preparar morada para vosotros. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero no os dejo solos. Yo les dejo el Consolador. Que nos enseñará todas las cosas. Y nos acordará todo lo que yo he dicho. Entonces, que alguien por favor decir. Yo voy a llegar. Yo voy a llegar. Venga acá. Hazme y corre. Yo voy a llegar. 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 Agarra un micrófono ahí, por favor. Y lo que el Espíritu te dirija, tú vas a cantar. A cantar, a cantar, a cantar, a cantar, a cantar. Oh, a cantar, a cantar, a cantar. Vamos. Y si hay alguien que necesita fuerza para seguir corriendo y prevalecer. El alma ya está abierta. Corra, 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 abierta nuestra hermana Hazme. Canta. Yo te invito a que corras. Todos aquellos que digan yo voy a llegar. Yo voy a llegar. Aunque estoy corriendo con dificultad. Yo voy a llegar. Yo voy a llegar porque el tiempo que yo llegaría. Corra. Esto es para que usted salga corriendo para acá. Yo venceré. Sí, señor. Corra. 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 Sí. Acompáñame a hablar con la fuerza para seguir 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 Eres fiel, eres fiel Acompáñame a hablar con la fuerza para seguir 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 Gracias por ver el video.